hola buenas hola jenny bien que alegre de ver con esa cara que anda fíjese como veo? no se, como triste, como triste, como triste como veo la cara? no se se ve la cara como de asustada como que no se ha bañado, a las 5 me estaba bañando, pero así se ve como que no se va bueno así nos vemos todos, así nos bañamos solo que hemos estado trabajando vaya miren ahorita ya estamos como en los dulces, uy gorda ya veniste pues, como te fue? bien, gracias, y como haces para manejar así? nada más alejo un poquito más el asiento para llevar bien el pie así, y logras ver? si, pero lo bajo hasta abajo el asiento para que no vayas o sea pero como manejas con el otro pie va? ah es cierto que raro, ay no que raro es andar así ni modo, hola viejo chele, como vamos por aquí viejo chele? bien, bien, y mire usted está ayudando, por qué está ayudando viejo chele? cuéntenos ah si está allá con bomba viejo chele? si, por eso, ay viejo chele, está bueno viejo chele, gracias por ayudarnos oiga si es que miren cuántos dulces ahora estamos este, estamos embolsando porque hay como, como dos mil o tres mil o cuatro mil o si es posible hasta cinco mil niños que puedan venir el día del evento ajá, ah? el que? ahí voy si es que miren tenemos una gran barbaridad y eso que faltan esas esas bolsas que están ahí donde está sentada Jansi todos esos dulces, que dice? que dice? espérame dice? enfócate ah ok, ya lo enfoque ya ya enfoque y enfoque ajá, cierto hey Marlon y ese milagro que viniste a ayudarnos o sea, vas a creer que ayer andábamos este trabajando va? ajá y me dice tu mejor amigo camarón va? me dice? mira me dice y por qué no le hablas a mi mejor amigo este, Marlon me dice? decirle que venga a ayudar ese huevón me dice? orale y le digo vas a bien le digo ahorita le voy a escribir le digo vaya me dice pero escribíla ahorita me dice y fue que yo te escribí así en instagram para que vinieras a ayudarnos si como tanto trastornado estaba mi pobre instagram de tantas llamadas si es que si te amé pero si tenías pensado de venir a ayudarnos? si, si tenías pensado de venir a ayudar pero no hasta ahora sino que más después pero como no sabía que iban a hacer eso por eso ah y él me hubiera dicho que hubiera venido más antes ajá es cierto pero si lo bueno que viniste porque así necesitamos ayuda imagínese cuánta gente hay aquí este hasta los niños ajá hasta los todo eso todo eso de dulces igual ya terminamos con el papel higiénico que por cierto pasaron como unas tres noches pa? bueno todo no tres noches a poquito ajá no tres noches y un día ajá pero hay una manera ajá pero si se atrasa bastante en el papel higiénico osea pero era porque los rollos eran bastante grandes y porque que dice? dice eres muy especial ahhh también bonito y entonces como les decía verdad de que hay tantos dulces que aunque sea uno, dos, tres, cuatro dulces que se le dé a un niño osea prácticamente le alegran bastante va? no imagínate aquí están osea son 15 dulces osea las bolsas no están chiquitas ajá pero siento que los niños van a ir bien a ver es que tampoco es para que se le piquen los dientes y darle no tampoco le damos una bolsa de acá ajá es como para ajá es como para alegrarles el momento nada más ajá mira bueno que ya nos está ayudando a ver ah? bueno que ya nos estás ayudando si para que era un dulce para la bolsa yo no me he si porque incluso ah no ya se lo regalé buenas buenas puedo quedarme con estos dulces con cuales? es que todo tiene mirada y todo lo que tiene apartado ah Divo está coleccionando dulces los quiero leer todos ah si la norma también los tiene coleccionando es que esos te gusta más un dulce para la bolsa un dulce para la bolsa de los dulces otra para la bolsa del pantalón ella Londra como te sentís con nosotras aquí ayudándonos? muy bien después del viaje pasado que veniste así andar saliendo disfrutando y ahora trabajando pero es lo bueno porque nos ha ayudado si si es cierto cual? ay no que dicen? quiero ver dicen dice el verdadero amor espera ay que lindo ahí está ay que bonito el verdadero amor espera ay 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 ya lo apartó ajá lo apartó ya lo apartó también ya se lo va a dar a paul apuesto que se lo vas a dar a paul apuesto que se lo vas a dar a paul mira pero no se lo des nomás te enseñe la bolsita que lo vea y te lo come ajá le saca el dulce te lo come y le das la bolsita nada más no se lo haya apartado es que que barbaridad y se lo metió ahí ay no ay no ay no me lo he metido ahí bueno y tu chavo paul porque no lo está ayudando Nayeli no bueno en la mañana porque a él como él le toca editar los videos que yo subí ah entonces este en la mañana le preste mi laptop para que pasara unos archivos me dijo que yo ah entonces y allá estuve editando pero ahorita iban a ir a grabar con las gemelas ah con las gemelas iban a ir a grabar con soya city con soya city con soya city creo que iban ahí también con soya city entonces pero van a venir más tarde gran pelea tóxica ajá gran pelea tóxica que se van a hacer mira poner cuidado sin bolsita ay no mira mira como se ríe la Nayeli le dijo mira le dijo ojalá que yo me de cuenta que andas con otra chava le dijo pero aquí no van a venir verdad la Nayeli está en mi amigo así la tenía no pero aquí la paul te estoy estudiando por la chava ay no pero yo salí también reclamándola a Mario ay no pero yo he visto aquí que es la más tóxica osea la Nayeli es tóxica tóxica pero esta vieja nombre yo necesito unas clases para ser tóxica a la Nayeli a cambiar la anciana a tejКА a la nayeli la pillars para que me enseñe ser tóxica una vez ella ni le dice laeeeee Epic como decía yabel sabias que en un oventa y cinco por ciento aguay Ay si porque es el anime mira Nayeli azkel paulo� le estado dando la Makgano se vuelva aincular los jesús le di una gran palmada le di que no te pones la busa que no se quede que no así así le ponen a la pobre nadie es que la ley está aprendiendo a la mamá ay no qué feo y qué lindo si yo lo había dejado y por qué no porque yo lo dejé primero a él antes de que antes antes a toda la misma paz a toda le dice si yo quiero conocer me y con ello quiero comer taco le dicen nosotras porque y me llega bichito comandadas con todo anda con tabene anda con todo este chilolo trabajando es que miren hasta la tiana se nos ha unido gracias tiana porque nos ha venido a ayudar fíjese nos ayudó bastante usted en el papel y ahora en los dulce si gracias tiana y créanme que es una gran ayuda porque solo nosotros creo que no avanzamos ahora ni mañana ni pasado nada y lo peor de que cada día va avanzando más el evento es que es una licuadora es cierto ojalá sea una licuadora y borrada la bicicleta qué pasó como quiero ver qué dice dice todo lo ve todo lo ve el amor así tiene la mente mira 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 si también aquí tiene ah compas ay donde está compas somos ah si es cierto esta bonito ah cual es que si hay dulce bien bonito no mira es bien bonita dice que trabajar mañana hay que trabajar ah mañana hay que trabajar encontré una palabra y se esperan cual mira este ay ay dice que bueno ese 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 chiste chicle es cierto es chicle ya sacaste dulce no chicle ya sacaste dulce ay este yo soy latina ah esta esta chiva ve todos somos latinos no pero esta es mejor de la ley sin más cual vamos ah vaya 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 este lo hacemos nosotros mira Bessy ah Bessy este hacemos nosotros ah si ah si ahi viene el jefe ay no no yo le di uno de esos a camarón pues este esta bonito espérame espérame a ver si dice no mires a quien hace el bien ah hace el bien y no mires a quien es que Rivero esta hablando ajá ese esta chivo y hay uno también que dice cual ay es cierto la uña toda chan comida igual que la misma viena de tierra viena de tierra eso no se como me dice esta esta bien chivo ay que fuerte que ve cual que ve que dice tal vez tenga un gusanito dice ah es cierto cual para todos nosotros dios le ayuda al que madruga es cierto y nosotros bien temprano hemos estado entrando por ejemplo muchos van a decir que tal vez no es tan temprano entrar como a la ceiba pero nosotros prácticamente nos levantamos a las 5 y de aquí nos vamos como tipo 10 de la noche o 11 ajá 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 exacto pero todos lo hacemos porque o sea esto vale la pena pues o sea no importa la hora que nosotros andemos aquí trabajando que andemos ya ajá fuerzas para continuar y a todos a todos a todos prácticamente pero si va a ser una gran bendición yo tengo fe que todo va a salir bien y que este va a ser hasta diabetes me ha dado ya ah ver tanto dulce ah chispa yo pensé que era el evento yo pensé que era el evento ajá yo pensé que era el evento que pasa ah ay que lindo ay mira que dice que dice que dice eres muy especial dice ay que lindo todavía se sigue dando a commanded ay que lindo ah esta y espesa para Nayeli ajá el de ah si no pero si primero día es que todo no va a salir bien ya casi estamos a dos días prácticamente la ilma dos horas que hoy es jueves viernes el mero día no se echa cuenta bueno así es cierto un día baja un día y por qué espérame con me contaste pues en el siguiente vídeo